Música Porque, Señor, tenemos que vivir Cual ave vagabunda que por el mundo vas Si fuiste a preparar moradas en el cielo Y que contigo estemos con la eternidad El mundo nos hace ya, Señor Y quiere destruirnos, Señor Pues tratas de rendirnos por tu causa, Jesús Y si tú pronto llegas al cielo, tú nos llevas Terminará la lucha Terminará el dolor Terminará la lucha Terminará el dolor Música Oh, gran Señor Mi alma está en espera Hoy se hace desespera Por ir a tu mansión Donde todos nos vienen Habrán de congregarse A recibir corana Eterna salvación El mundo nos hace ya, Señor Y quiere destruirnos, Señor Pues tratas de rendirnos por tu causa, Jesús Y si tú pronto llegas Al cielo Al cielo Al cielo Tú nos llevas Terminará la lucha Terminará el dolor Terminará la lucha Terminará el dolor Música Música Gracias por ver el video.